El Salmo 144 Nos adentramos con el Salmo 144 que nos dice Pronuncie mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Y que mejor que pronunciar la hermosa palabra del Señor De San Lucas capítulo 6 de los versículos 1 a 5 Un sábado Jesús atravesaba un sembrado Sus discípulos arrancaban espigas Y frotándolas con las manos se comían el grano Unos fariseos le preguntaron ¿Por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Jesús le replicó ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios Tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes Comió él y le dio a sus compañeros Y añadió El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy se está hablando mucho de la dignidad de los seres humanos De la necesidad de que el ser humano tenga lo fundamental Pero por encima de todo ello es el respeto a su persona A su libertad A sus valores Es dotarlo de todos los bienes No es quitándole sus valores Como nosotros le damos altura al ser humano No, es dándoselos Es lo que Jesús hace en el Evangelio de hoy Cuando ve que sus discípulos tienen hambre Deja que aún siendo sábado Cojan algunos granos y coman un poco de aquello para calmar su hambre Es que frente a la ley Que es a veces dura Que no dobla El corazón es más dócil Y dobla para poder regalar amor Dulzura Atención Compañía a los demás Señor, tú nos enseñas entonces A respetar a los demás A cuidar a los demás A defender sus vidas A tratar de que todos estén bien Por eso Concédenos Señor Todo ese amor que tú tienes Para que lo que hagamos Sea siempre correcto Limpio En el camino De la paz Y de la verdad Nos conceda el Señor Un feliz fin de semana En su nombre Y en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén